Hay gente que pide que saquen al Pachá de la televisión dominicana, pero eso no va a pasar porque mientras él esté dándole beneficio al canal, dándole beneficio al producto, al dueño del programa, él va a seguir en el aire. Sin lugar a dudas, aunque el Pachá a veces se pasa de su raya, como decimos los dominicanos, el Pachá hace excelente programación. Tú ves que él ayuda a fulano, es decir, que él trata de que el público se siente identificado, aunque hay una gran parte que no, que dicen que ya el Pachá está para sacarlo de los medios de comunicación. Sí, pero hay mucha gente que tú lo ves diciendo que no ven, que saquen al Pachá de la televisión, pero son los primeros los sábados que ponen el programa. Exacto. Entonces, por eso es que él está con la audiencia muy alta. Entonces, hay que dejarlo que siga fluyendo porque él es un personaje y al final va a hacer falta en la televisión dominicana. No, claro, claro, sin ninguna duda. Es que imagínate, el Pachá, el Pachá. Mira, hubo una entrevista que le hizo Max Acosta al Pachá, excelente personaje, Max Acosta, se me olvida el nombre, en donde le hizo como un cara a cara, como hace el Dr. Nastra y un sin censura al Pachá. Mira, y queda encantado con el Pachá. Es que él es un personaje. La forma en que habló su historia. Oye, el Pachá tiene tantos años en la televisión y todavía la gente no ha aprendido a verlo, o sea, a conocerlo, porque la gente tiene que saber que él es un personaje. Él es un personaje en la televisión. Claro, 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 sin lugar a dudas. Él dice que una cosa es lo que él proyecta en frente a las cámaras y otra cosa es su vida personal. Y personal. Mira, él dice que se llevó a Hochi. Ay, Dios mío. Él dice que se llevó a... No digas eso. Y ahora se llevó a Sábado Extraordinario. Bueno, parece que sí. Y mira que se quedó reinando. Bueno, con el único programa que él va a enfrentarse es con nosotros. Claro, claro, claro. Esa es la proyección que tenemos. Claro que sí. Esa es la proyección que se llevó a Sábado 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 a Sábado.